O sea, un cambio con algo que yo sé que todo es mentira. Entonces para mí fue muy difícil cuando me encontré con esa denuncia que me la pasaste vos. Iba leyendo todo y digo, no, no, no puede ser lo que está diciendo. No entiendo bien de dónde sale todo eso, ni por qué lo hizo. Para mí es todo como un misterio, te juro. Y obviamente dormí pésimo, estoy, viste, como mal. Tengo un hijo de seis años, una bebita por venir. No es algo, no es un tema agradable en el ámbito en el que yo me muevo. Que mi vida es una vida súper tranquila. Imagínate que voy a la escuela, lo llevo a Mirko a sus cumpleaños, a su reunión con sus amigos y demás. Y esa es mi vida, una vida muy sencilla. Entonces de repente te pasa una cosa como esta y quedás, viste, medio como trastocado. Fue como un vínculo donde nos veíamos así cada tanto, viste. Lo que pasa es que para mí era, viste, algo como muy privado. Yo tenía mucho miedo al que dirán. El clásico, viste, persecución de qué está pensando el otro, viste, como si estuviera haciendo algo que no estaba bien. Era simplemente un vínculo lindo que teníamos entre los dos. Y bueno, finalmente un día así nos conocimos. Eso fue en el año 1999. Que ahí, digamos, están las discrepancias que yo vengo a decir sobre... Vos dijiste que lo conocías en la facultad. Si él estudiaba en la facultad, no podía ser menor, obviamente. Claro, él estaba en la... ¿Qué estudiaba? Obviamente, y además, porque estudiaba Administración de Empresas, algo así. Y yo la verdad es que en ese momento, él cuenta que nos conocimos en 1996, en el escrito ese que presenta, y que fue en mi casa, en Don Turcuato, en la colina donde yo vivo. Y la verdad que eso es imposible porque yo el terreno lo compré en el año 1998. Vos dijiste que él te escribió como varios años de su vida. Claro. ¿Por qué? Porque la cosa... A él le gustaba mucho escribir. Entonces, en un momento, cuando se termina la relación, en el año 2002, él se va a vivir a Miami. Al contrario, lo que él cuenta en todo este escrito es que yo era como el infantil y él era como el adulto por una cuestión de que yo no sabía manejarme, no sabía qué hacer. O sea, por eso te digo, todo es... Y si lo comparas con lo que él relata en esa especie de biografía, en esa biografía cuenta primero su infancia, después cuenta cuando tenía 14, 15 años, gente que él conoció, novios que tuvo, demás. Después cuenta otra relación que él tuvo a los 17 años y después cuenta que a los 19 apareció este chat y ahí dice, aparezco yo y todo. Todo eso escrito por él. Por eso me decías ayer que era fantasioso, porque digo, ese escrito que vos tenés que él te dio es totalmente distinto a lo que cuenta en la denuncia, que es perverso, quizás morboso para algunos. Totalmente. Ahí cuenta él que él salía de la facultad rápidamente porque quería meterse en la computadora para hablar conmigo. Entonces ahí están los años, la historia, la facultad, todo eso está puesto ahí. La casa que no existió hasta el 99, o sea que es imposible que haya ido a la casa en el 96. Y después de eso, bueno, nada, fue... Nos llevamos muy bien, la relación fue... Bien, esto que veías y escuchabas sucedió anoche, pero hoy hay una nueva denuncia y lo que acaba de suceder es la ratificación de la denuncia que se hizo ayer. Así es. La ratificación de Adrián Alfredo Molina y su abogado, el doctor Apolo, que dan cuenta de varias cosas cuando uno desagrega justamente esta denuncia, porque verdaderamente todos nos quedamos con la sensación que, viendo la nota en intrusos, había algo que estaba como con forceps. En principio, la propia propuesta del denunciante, diciendo que no está el equipo del programa, que solamente permitieron estar a Marcela Tauro y además Javier Díaz, que vino siguiendo este caso y ahora recibió esta segunda denuncia. ¿Qué es lo que va a intentar probar la justicia? Es lo que denuncia Adrián Molina, que el acto de corrupción sufrido él en persona, y habla de diversas prácticas de la intimidad, de lo que Marley dice era con un adulto y no con un menor de edad, pero describe particularmente, y no lo vamos a hacer además de por intimidad por buen gusto, un conjunto de detalles particulares de esa intimidad con Marley derivaron en que él no haya podido tener una maduración correcta, convencional, de su vincularidad y su sexualidad. Ayer, justamente, él mismo lo que había dicho en intrusos, era que el cerebro de una persona se terminaba de desarrollar a los 25 años. Bueno, hay igual edades marcadas por la justicia que hablan de una adulteza a partir de determinada edad. Marley dio una nota diciendo que nunca se vinculó con él siendo menor. Escuchábamos justamente especificaciones de su casa, de la casa que tiene actualmente. Supongo que también Adrián Molina hablaba de haber ido a esa casa. Tal vez sería otra casa o la misma casa. Bueno, ahora empieza un camino judicial. Hasta ayer era una primera presentación. Sí, 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 es así. La ratificación de la denuncia tiene también su costo. Le quiero preguntar a la doctora Valeria Carreras, abogada penalista que nos acompaña hoy. ¿Realmente ir a ratificar una denuncia es embarcarse y comprometerse a largo plazo o no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Digamos que cuando uno hace una denuncia siempre es citado a ratificar y te hacen ratificar bajo juramento de decir verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que si no dijiste la verdad incurrís en falsa denuncia o en falso testimonio. Por eso la importancia de no es cualquier cosa denunciable ni nada tiene... Aunque esté prescripto es lo mismo. Es lo mismo porque vos estás denunciando algo falso si es que es falso, ¿no? No, pero digo, cuando está prescripta una causa uno va a denunciar y a ratificar sabiendo que está prescripta. Él mismo lo escribe. Claro, yendo por otro lado. Porque pide otra cosa, el juicio por la verdad. Y tenés que probar lo mismo, es todo el juicio como si fuese lo mismo. Tenés que hacer todo un juicio como si fuera con una finalidad de condena efectiva. ¿Qué le preguntan? Digo, fueron cuatro horas, me parece que fue un interrogatorio extenso. ¿Le preguntan lo mismo que él puso en papel o más cosas? Hay dos posibilidades. Cuando vos concurrís a la fiscalía o al juzgado, te pueden llamar cualquiera de los dos. A ratificar te pueden decir, ratifica el contenido de este documento que es la denuncia. Sí. Sí, listo. Y te toman tus datos personales y se terminó. Y si no, te dicen, perfecto, consta que ratifique y vamos a labrar un acta. Cuéntenos, cuando dice tal cosa, ¿qué quiere decir? ¿Quiere ampliar? O el mismo denunciante puede decir, quiero ampliar porque hay cosas que no las pude exteriorizar y quiero proponer medidas de prueba que me quedaron sin ofrecer. Pausa ahí. Te pregunto, ¿qué declaración testimonial puede dar pie a un juzgado para que tome eso como un indicio para comenzar una investigación? El que valora el tenor de la denuncia, la verosimilitud de lo narrado y los elementos que a priori hay es el fiscal, hace un dictamen que dice, procede la instrucción de esta causa en tal tipo legal, ¿sí? Vamos a ver cómo lo tipifican. Y se lo tiene que pasar o también puede dictaminar incompetencia, puede dictaminar prescripción. Hay un montón de posibilidades. El que tiene la última palabra es el juez. Doctora, ¿en esta etapa se hace una pericia psicológica del testimonio? Una vez que te toman la denuncia y es aceptada como tal y tiene su orden de instrucción penal, es decir, la orden de que se investigue, una de las medidas pero habituales en abuso sexual es una pericia psicológica para el propio denunciante barra víctima. Porque hay que ver si es fantasioso, si tiene vestigios de haber sido impactado traumáticamente, si tiene señales de haber padecido un estrés de este tipo como es el trauma de abuso sexual, si su relato es verosímil y también una pericia psicológica para el imputado denunciado. Bien, a ver, esto entonces sucedió ayer, esta denuncia de la que estamos hablando. Hoy esta misma persona, Alfredo Molina, hizo la ratificación, que la doctora nos explicaba exactamente de qué se trata. Pero hoy apareció una nueva denuncia. En este caso no sería de corrupción de menores, porque se trata de una persona que era mayor de edad al momento de los hechos, pero sí que acusa y señala a Marley por abuso sexual. Abuso sexual. Vamos a ver en qué instancia. Si ha grabado, simple, era una persona, como bien decías, Karina, de 18 años, pianista, que se vincula con él, según dice en la denuncia, a través de Facebook, cuya clave nos recuerda y estaba linkeado con un celular que ya no tiene, por lo tanto no puede recuperar la cuenta. ¿Qué es lo que cuenta y detalla? Es cómo tuvo largas conversaciones, a través obviamente de Inbox con Marley, y que luego decide viajar a través de Sol Líneas Aéreas desde Sauceviejo, en Santa Fe. Él era de Paraná, desde Sauceviejo, donde lo recibe, según dice la denuncia, lo habría recibido Marley una noche de invierno, en el 2008, hacia frío, y cuenta algunos otros detalles. Había un auto, le intercambia mensajes, dice, estoy acá con las balizas colocadas, sube al auto y van directamente a la casa del conductor. Estamos hablando del 2008, entre una persona mayor de edad y Marley. Subo, me saluda. Sí, habla de esta casa de Don Torcuato de la colina, de la que hacía referencia a Marley y a la denuncia anterior. O sea, él cuenta también que lo llevó a la misma casa o a esta casa de Marley. Zona Norte, habla de Zona Norte. Subo, me saluda, yo estaba súper nervioso, me dice que íbamos a su casa, que vivía fuera de la capital federal. Recuerdo que fuimos hablando de temas vagos, no recuerdo exactamente qué, y llegamos a un barrio cerrado en Don Torcuato. Da ahí un conjunto de detalles de la arquitectura, la fisonomía de la casa, y sigue diciendo, nos sentamos en el sillón, recuerdo que empezamos a hablar. Yo estaba muy nervioso, tal vez, por quien era justamente Marley. Me dijo de ir a su habitación. Yo no me sentía cómodo, pero insistía. Acá hay una palabra que seguramente van a tomar. Fuimos a la habitación, no se preocupen que voy a leer solamente una parte. Por eso subimos la escalera, define dónde está la habitación, y en medio de la oscuridad dijo, le pidió, le señaló que se acercara, y le pidió que le practicara sexo oral. Hasta allí una relación entre adultos. Luego vuelve a aparecer la palabra insistencia, que seguramente la abogada valorará en términos de lo que la defensa de este denunciante, que es otro, quiere decir con eso. ¿Qué opina la doctora Carreras de esta nueva denuncia, de la del día de hoy? Esta nueva denuncia tiene una diferencia con la anterior sustancial. Estamos hablando de una relación entre adultos, eso es lo primero. Y lo segundo, está organizada, está descrito con mucha mayor cantidad de datos que uno puede constatar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos tenés una denuncia de abuso sexual, en donde se da, dicen, los delitos de alcoba entre cuatro paredes, obviamente no tenés cámaras, no tenés mucho testigo para ofrecer, entonces tenés que dar indicios serios, certeros, de que tu relato se condice con la realidad, no solamente es tu palabra. Entonces acá que tenés varias cosas, el año bien centralizado, 2008, las edades de ambos, cómo fue el primer contacto a través de Facebook, eso se puede rescatar, al menos verificar si los dos usuarios eran los que dicen la denuncia. Quizás no estén los chat privados, por supuesto. También se puede constatar algo que no está ofrecido con la línea aérea, si en ese lapso de 2008 hubo un viaje que durara un día, ida y vuelta, no está ofrecido. También se puede constatar el domicilio que está describiendo y el tipo de auto. No me arriesgaría a decir, perdón, no me arriesgaría a decir que se puede constatar lo del estacionamiento de Aeroparque, porque cambiaron la empresa. Pero supongamos que todo eso es válido, que todo eso pasó, que las dos partes reconocen que pasó. Escucha, eso le da cimiento a algo importante, que es, lo conocí, fue en esta circunstancia, te describe la casa con lujo de talles, la escalera termina en un pasillo hacia dos lados, para tal lado es el dormitorio, algo que no podemos conocer directamente por la televisión, porque acá también hay que ver que si yo digo, el living tenía un sillón en L, todo eso lo hemos visto en la casa de Marley en mil videos, pero sin embargo acá va hacia arriba. ¿Qué va a ser lo más difícil de probar? Lo que sucedió en la alcoba, doctora. Lo que sucedió en la alcoba, que fuera delito. ¿Por qué? Porque él no dice, me obligó. Exacto, eso era lo que le iba a preguntar. Dice, insistió. Entonces el único camino que tiene, en este caso el denunciante, el pianista voy a decir, para decir que esto fue un abuso, es demostrar que a pesar de sus 18 años, que era mayoría de edad, la otra persona, el denunciado en este caso Marley, tenía una situación de predominancia o de poder. El que buscaba, buscaba conocidos, buscaba famosos, para poder difundir su... Pausa ahí, pausa ahí, porque por un lado está la... A ver, por un lado está el deseo del pianista de dar a conocer su trabajo y contactarse con figuras públicas. Por otro lado, la necesidad y el deseo mutuo, ¿por qué no? O de un lado, de Marley, de un encuentro sexual. Me pregunto esto porque digo, ¿cómo determinar abuso si no hubo ejercicio de la fuerza? O una coacción como, te cierro la puerta de entrada y de acá no salís hasta que no tengamos sexo. Sí, sí, sí. Exactamente, ahí es lo que te quería apuntar. El único camino que tiene la representación legal del pianista, para que nos demos cuenta que son denuncias diferentes, es ampararse en que él se sintió, escuchen lo que digo, él se sintió obligado a efectuar este acto sexual de felatio a pedido de la otra persona, porque la otra le generaba admiración o miedo o diferencia en cuanto al poder. Y puede pasar que los dos digan... Pero, pero, perdón, pero hay que ver qué sucede con la pericia del lado del imputado, porque el imputado, si desconoce, a mí no me hizo saber de ningún modo que no quería. Un segundito, pero esperen, esperen, porque a nosotros sí nos ha llegado información. ¿Quién tiene la información? Sí, primero... Luis, ¿nos ha llegado información del entorno de Marley? Sí. Sumando como otros datos, a ver... Sí, primero decir que esta segunda causa está en la Fiscalía número 3, juzgado 59. Por lo tanto, habrá que ver cómo accionan judicialmente. Marcan diferencias entre esta segunda denuncia y la primera, dando cuenta de que no está identificado el denunciante. Algo que le llama la atención, como para que también el propio denunciado piense quién es la persona, si tuvo vínculo. Lo más el mismo Marley, ayer a la noche con Ángel Debrito, dijo que es una persona que es acumulador, guarda datos, registra. Digo, no es una persona que puede olvidar fácilmente algunos de sus encuentros, que tendría todo el derecho de ser esporádicos, y más en una edad muy joven, donde está toda esa parte de exploración en la intimidad. El denunciante es mayor de edad, marcan dentro del entorno de Marley, y es solo un hecho el que se denunció. Un solo hecho y no un comportamiento usual. En la otra denuncia tienen otras dudas respecto de Adrián Molina. Por ejemplo, hay un vínculo de tres años que se da, pero luego hay una continuidad del vínculo desde un lugar amistoso. Algo que a mí me llamó la atención, y por favor que no se vea esto como una duda, el denunciante Adrián Molina. Hay que creer, no sentenciar. Siempre decimos lo mismo, no somos jueces. Creemos, no sentenciamos. Pero tendría a eludir algunas preguntas que le hacía Flor de la B. Por ejemplo, el pedido de dinero, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasaba con esa deuda si es que existía en los Estados Unidos? ¿Cuánto dinero le pidió a Marley? Marley anoche dijo 30 mil dólares. ¿Hay esa deuda, sí o no? ¿Se puede confirmar o no? ¿Le hizo ese pedido? Marley, ¿tiene un chat o un mail donde recibió ese pedido de dinero? Perdón. Perdón, doctora, pero hay una situación que es lo que quiero que compartamos ahora con nuestra audiencia. Y es una información que cuenta o nos entrega otro nivel de data. ¿Lo podemos compartir? A ver, el entorno de Marley lo que dice es que puede ser, es una posibilidad, que dado que Adrián se habría vinculado, no tan recientemente, con alguna de las religiones evangélicas en los Estados Unidos, hay una de ellas que particularmente ofrece una beca para las víctimas de grooming. Una palabra que repite muchas veces en la entrevista con Flor de la B, como también repite la palabra trauma, grooming, trauma. Eso asociado a la presencia de dos cámaras acá, que es algo inusitado en un estudio de América. Había dos cámaras registrando absolutamente todo lo que iba pasando. Por lo menos esta duda de decir, ¿estará yendo por una beca? ¿Habrá un trabajo documental luego para comercializar, para elevar su imagen? ¿Vaya a saber uno por qué? Pero para decir esto y para preguntarte esto, ¿hay algo de información que nos haya llegado con respecto a esta posibilidad que existe? Lo que dice el entorno de Marley es que sugieren eso. Por eso el pedido desesperado en 2022 de 30 mil dólares. También hay que decir, Marley se enteró ahora, no. En octubre del año pasado en las redes sociales de Adrián Molina daba cuenta de que iba a denunciar algo. Y algo que tenía que ver con tres años de abuso. Y además Marley en las distintas entrevistas que fue dando contaba que en esta relación que tenían, más allá de que él estaba en pareja, casado y demás, cuando él necesitaba algo, ya sea un tema económico, chiquito, por supuesto, o un tema de obra social con su mamá, Marley siempre estaba dispuesto a ayudarlo. Hasta que llegó un momento que vino este pedido de una cifra realmente muy importante, que Marley no estaba capacitado para poder ayudarlo. Y también hay que ver cómo lo tomó, ¿no? Porque no era nada la plata, era bastante dinero. A partir de ese momento es como que ahí lo que dice Marley es que cambió la relación. Cuando los pedidos fueron más amplios y comenzaron los no de Marley, bueno, este hombre habría reaccionado de distintas maneras. Ahora, si Alejandro Vieve, Marley, registra absolutamente todo y documenta absolutamente todo, va a tener las pruebas para... Él va a hacer una denuncia penal, dijo. Claro. Es lo que dice Marley, es que tiene un cuaderno, aparentemente a Adrián siempre le gustó escribir, compartieron tres años de la vida, o sea que sabe perfectamente ese dato. Le escribió un cuaderno relatando las historias de amor previas que había vivido, e incluso cuando comenzó la historia de amor, o el vínculo, digámoslo, porque cuando hay una denuncia corramos la palabra amor... Es verdad. ...por una cuestión de respeto, el vínculo entre ellos dos. Entonces ahí tiene que intervenir un perito calígrafo para determinar, primero, si esa escritura la hizo Adrián. Claro. Segundo, si es descriptiva de la situación. Tercero, tienen que aparecer también peritos psicológicos para determinar si esa palabra que tanto repite Adrián, que se llama trauma, aún subsiste en él, si le modificó la forma de relacionarse y si ese trauma existe. Y luego de eso, que yo no sé si lo puede identificar o buscar un perito psicológico, si ese trauma, si aún subsiste, el causante es Marley y si se puede identificar. A partir de esta información que llega a la producción de Jotax acerca del entorno de Marley, nosotros armamos una pizarra con algunas palabras claves que son disparadoras y además que figuran dentro de toda la información que nos pasaron. Sí, vamos Luis, vamos a explicar esto. Bueno, la primera palabra es deuda, Karina, como bien lo marcábamos. Esta deuda que le manifiesta a Adrián, se lo manifiesta a Marley en un llamado en 2022, ¿sí? Le pide una suma, que al ser el propio Alejandro dijo, 30 mil dólares. Luego, una supuesta amenaza, porque digo, tomo la palabra de Marley. Claro. Si no me das este dinero, voy a salir por los medios a decir que puntualmente uno puede inferir. Primero, voy a hablar de tu intimidad, algo que vos no hiciste nunca en tu vida. Claro, y supuestamente existirían chat o existirían charlas donde dan a conocer esa amenaza que habría tenido Marley por aquel entonces. O sea, Marley estaría dispuesta a presentar eso en la justicia. Claro, puede presentar el celular. Estados Unidos es el lugar de enclave. ¿Qué dice Adrián? Marley me pagó el boleto de ida porque yo no podía seguir en un país donde lo estaba viendo permanentemente. Ahora, me paro acá porque es muy importante. También hay un posteo previo al posteo de Adrián, donde dice, voy a hablar de tres años de abuso, donde habla que se fue porque no podía asumir ante su propia familia su sexualidad. Ajá. Digo, es un dato, la deuda, 30 mil dólares, ahí entran los evangelistas. Hay muchos grupos, no nos metemos con la fe ni el dogma, estamos hablando de instituciones religiosas. Que en algún caso dice, bueno, necesitamos, ¿cómo decir?, embajadores de marca de lo que es la recuperación de personas que sufrieron grooming. Que es acoso, hoy por hoy, una pandemia de los adolescentes o de los niños que son acosados por redes sociales por adultos. Luis, ¿y esto sería algo nuevo en la vida del denunciante? Digamos, ¿él no pertenecía a ese grupo religioso? Esto es lo que infiere el entorno de Marley, por lo tanto, no dan certeza de cuándo se habría incorporado a esta fe. Lo tiene que responder Adrián, con quien nos encantaría hablar. Ay, sería fantástico. Sería fantástico, pero... La beca, beca, se habla de un monto, 60 mil dólares para la producción de un contenido. Recordemos que Adrián dijo que está en grupos de personas que sufrieron grooming, tratando de ayudar a salir de esa instancia de tanto dolor. El grooming es el acoso virtual, digamos, es recibir correos, mensajes, fotografías, exactamente. A menores. A menores. A menores. Y acá no está, no es un menor. Ah, mira esto. Y yo te lo puedo probar hoy acá. Claro, pero cuando sucedieron los hechos... También, con la denuncia. En la denuncia dice, a principios del 96... Sí. Empiezo a chatear y a conocer a quien sabemos que es Marley. Sí. Da un correo electrónico bajo el cual él conoció a Marley. Sin embargo, dijo en la entrevista que dio acá a América, que lo hizo a través del ICQ, que era como un chat, como un messenger de aquella época, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Saben cuándo existe, desde cuándo existe el ICQ? No, ¿desde cuándo? Desde noviembre del 96, internacionalmente. ¿Saben cuándo llegó acá a Argentina? Un año y medio después. Entonces... Entonces, era mayor, como dice Marley. Marley, ok. Bien. La beca se conecta con estos posibles 60 mil dólares. ¿Por qué los 60 mil dólares? Por la primera palabra. Por lo que dice Marley, de que fue llamado por Adrián diciendo, tengo deudas que tengo que pagar, dame una mano y le pidió una cifra millonaria. Lo que recuerda Marley, que en su momento eran 30 mil dólares. Sí. Sí. Vamos al grooming. Claramente, él mismo manifiesta. Yo en los Estados Unidos articulo grupos de chicos o de adultos que pasaron siendo chicos por distinto tipo de acosos, ¿no? Desde este lugar él se para. Separa también de este lugar de víctima, por el cual se presenta y hoy ratificó la denuncia. Hay que decirlo. Sí. Hemos pasado otras denuncias, no vamos a mencionarlas, pero por lo menos cuatro, donde hacen una primera exposición y luego no continúan. Lo cual carece también un poco de seriedad. Hoy fue ratificada, sí. ¿Tiene que ver esto con la incursión en medios de Adrián? ¿Tiene que ver con la cobertura que le está dando una denuncia, que indudablemente a él lo revictimiza? Él vuelve a ponerlo en un lugar de dolor recordando los hechos. ¿Esto lo dice quién? El entorno de Marley. Las puertas abiertas para Adrián para que venga a hablar. Sobre todo con esas dos cámaras que trajo él acompañándolo, que muchos decían, ¿qué quiere mostrar con esto? ¿Por qué tiene cámaras grabando lo que él viene a denunciar? Hasta ahora nosotros, toda la gente a la que hemos entrevistado, que ha pasado por diferentes situaciones dificilísimas, incluso hemos tenido gente que cuenta historias de abuso, nunca vinieron con un set de cámaras para registrarlo. Cuesta que den la cara en cámara. Llama la atención, llama la atención. Sí. Llama la atención. Bueno, por eso entra la última palabra dentro de las hipótesis del entorno de Marley, que es, a ver, la palabra show es descriptiva y sintética. ¿Está buscando generar un contenido audiovisual para comercializarlo? ¿Hay algo más detrás? ¿Hay un capítulo de una tira de documentales respecto de los distintos tipos de abuso? Claro. Ahora, Karina, ¿puedo hacerle sobre esto una pregunta a la doctora con respecto a tal vez lo que se equivocó, le faltó hacer a Marley, si esto es así? Cuando él recibe la extorsión, estas amenazas, esto de, si no me das tanto, lo pido, ¿no tendría que haber hecho la denuncia en ese momento? ¿Sirve contarlo ahora, aunque él lo tenga documentado? Con el diario del lunes, todos, viste, seríamos los grandes directores técnicos, pero no lo tenemos, no tenemos la posibilidad de ir hacia atrás. Yo tengo entendido que él lo que hizo fue un acta antescribano para que constate que recibió ese mensaje en tal fecha y por tal cosa, y le aguardó por las dudas. Bien, bien, bien. Bueno, si te acabas de enganchar con la tarde, te cuento que estamos con esta situación. Hoy cayó una nueva denuncia contra Marley, en este caso es una denuncia por abuso sexual, pero ahora nos estamos encargando de la que se hizo ayer y se erradicó hoy a la mañana, que es la denuncia de Adrián Alfredo Molina, y hoy hemos recibido en la producción de JOTAX una información que, por supuesto, viene del entorno de Marley, en donde nos cuentan o nos plantean otro escenario, en donde Marley cuenta que este chico le pidió dinero a Marley, Alfredo Molina le pidió una suma que Marley no pudo pagar. Ahí empezaron las amenazas, aparece Estados Unidos. Vamos a recapitularlo, Luis, por favor. La deuda es una deuda importante por la cual le pide 30 mil dólares, algo que Marley dijo ayer en LAM. La amenaza es, bueno, desesperado tal vez, no voy a darle lecturas a la actitud, supuesta actitud de Adrián, dijo, si no me das la plata, salgo a los medios a contar lo que me hiciste. Lo que me hiciste puede ser el grumen, el abuso, el que él considera corrupción de menores. Hablar mal simplemente, Marley es una marca y el daño a la reputación es muy importante, por lo cual cualquier cosa que salga a decir es un daño muy grave. A ver, espera, espera, Tartu, acabas de decir que ya está ocurriendo el daño a Marley. Claro, a ver, dos cosas. Cuando surge la primera, Marley, ¿te acordás? En el contexto del correlato de lo que había sido Jay Mamón y ese contexto, ahí aparece, ¿te acuerdas que apareció un chico misionero en el canal Crónica? Sí, con un pasamontañas. Un pasamontañas hizo una denuncia, esa denuncia después fue, llegó a la justicia. Se cerró. ¿Qué pasó? Ah, una cuerda. Se cerró. Se cerró. Bien. Se cerró, listo, que esto, que lo otro. ¿Qué pasa ahí? Había una campaña... Las multinacionales son muy criteriosas a la hora de elegir a las figuras que van a representar sus valores. Acordate que había una campaña muy fuerte de Marley con Mirko vendiendo productos lácteos. Estaban posando los dos, le daban un yogurcito, que esto, que lo otro. Sí. La multinacional se comprometió, viste cómo son las multinacionales, campaña de marketing, que yo, pautaron por 5 millones de dólares. Sí. Pautaron por 5 millones de dólares. Ajá. Tenían el acuerdo con los canales para emitir... Toda esa campaña la tuvieron que tirar a la basura. Vos no viste más esa campaña. Ahí está. Acordate. No la viste más. No. No la viste más. Pero además Marley y su hijo hicieron muchos comerciales, incluso de pañales. Ahí va. Perdón, desapareció todo eso. Vos lo volviste a ver eso. No lo volviste a ver. Lo mismo había pasado previamente con Jay Mamón, sin denuncia ratificada, con un spot de una provincia donde se vendían alimentos. Se cambió a los dos días. Y ahí digo, vamos a tomar este detalle también, que no es acusatorio, es descriptivo. El canal decidió una postura totalmente distinta con Marley que con Jay Mamón, que sin tener una causal judicial, lo corre de la pantalla, le cumple el contrato, pero nunca más aparece. Y aparece un comunicado, ni siquiera él aparece un comunicado. Sí, pero yo creo que todavía es muy pronto y hay algunas diferencias. Jay Mamón hacía un programa en vivo, que iba fin de semana tras fin de semana. Este está grabado. Estamos hablando de un programa que ya se grabó hace un tiempo, que tiene una actualidad, que es el debate que están haciendo actualmente por otro canal, que son 11 episodios en total. Creo que van cuatro al aire a partir de este viernes y que restan algunos episodios más. Ese sería el que se puede llegar a modificar después. ¿Qué haces con un producto que grabaste y que invertiste al aire? Yo ahora te respondo. Yo le retomo esta pregunta que haces. Sí, Ventura. Sí, quiero aportar dos datos, que a lo mejor son dos asteriscos. Una, ustedes saben que Mirko fue el ganador del primer Martín Fierro de oro que se dio en el rubro digital. Sí. Por cantidad de millones de seguidores que tenía en su haber. Sí. Una decisión que generó muchas polémicas, diciendo que no se podía simplemente por seguidores premiar A. En ese momento generó mucho escosor. Y otro dato, justamente hoy hablamos de sillones. En determinado momento, Marley no estuvo en la Casa Rosada con su hijo a propósito de una situación, digo, ¿no? La relevancia y la proyección que tenía una figura como Marley y con su hijo en un momento donde ahora está, digamos, questionado y está con la mira del láser en la frente. Totalmente. Igualmente, recién Cora hizo una pregunta, dijo, ¿qué se hace con un material que ya está editado? Bueno, y les quiero hacer recordar a todos lo que pasó con el protagonista de House of Cards, con Kevin Spacey, que también tuvo una denuncia a tal. Sí, claro. Y que realmente después la volanteó, porque la justicia lo dictaminó inocente. Pero, ¿qué pasó? Netflix levantó, tuvo que tirar ese material que había hecho. Acá el canal no solo lo sigue pasando, sino que puso sus abogados a disposición de Marley y el noticiero para que hablara por primera vez. Digamos, a diferencia con Jay Mamón, que le soltaron la mano, que le dieron la espalda y que se desentendieron del tema. Acá, desde lo legal están con él. Perdón, uno de los dos puntos. En su momento, cuando hablamos de otro caso, Viacom, que es la empresa madre, también puso reservas importantes respecto de limpiar la pantalla. Limpiarla no de gente, limpiarla de dudas. ¿Por qué? Porque impacta en forma directa. Estamos hablando de otro tipo de plata. Impacta en forma directa en la imagen empresaria, en el valor accionario que tiene una empresa en el mercado, por lo pronto en los Estados Unidos. Yo no sé si acá, pero en los Estados Unidos sí. Eso por un lado. Y por otro lado, respecto de la inversión, claramente, por eso se esperó, luego de aquella denuncia no ratificada, en medio de un medio periodístico, a la que Marley también hizo referencia ayer, se esperó un tiempo hasta poner al aire Survivor. Estuvo desaparecido completamente, Marley. Y además, hay consecuencias en cuanto a rating. En los últimos días, este... ¿Bajó? Ha bajado, ha bajado. Bueno, por eso... Las consecuencias son tangibles y en valor y en dinero, por lo cual, también estamos aprendiendo en el medio, y con esto de las denuncias, que han empezado, lamentablemente, a surgir el negocio de la víctima, que genera un daño tremendo. Tenemos que decirlo, porque por supuesto que elegimos creer, pero ¿cuál es el daño de una falsa denuncia? Muchísimo, muchísimo para empresas, muchísimo para personas que vienen construyendo su reputación durante muchos años. Entonces, hoy, hoy yo creo que después de muchos casos, las empresas, grandes empresas, toman al denunciante como denunciante, no como víctima, hasta que se compruebe. Se pruebe, se compruebe. Porque si no se destruye el negocio, se destruye todo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, y lamento poner, pero bueno, fue sobreseguido finalmente. Pablo Rago, chicos. Sí, bueno. Tremendo. Pablo Rago estaba en el medio de una filmación de una película importantísima. No pudo participar de la venta de todas las entrevistas que se hacía de la previa de esa película, porque realmente lo han corrido, una decisión obviamente que venía de arriba, y el chico fue sobreseguido, y lo que padeció fue tremendo. Fue tremendo. Fueron películas, series, teatro, no padeció. Pero ahí vos, ¿qué te puede decir un abogado o un abogado defensor? Después vamos por una causa civil de reparación de daño moral, lucrocesante. El tema es... También, pero que manchan la carrera, Luis. Pero además de eso, si una persona no vive en el país, no tiene ningún bien en el país, ¿qué podés recuperar además de qué? Estamos hablando de hipótesis, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque está una causa radicada que va a avanzar. Totalmente. Vamos a ver hacia dónde va. Pero Luis está ganando el juicio, porque supongamos que a Marley le va bien en la justicia y lo gana. También van a quedar esas dudas de un montón de gente, puso guita, arregló... A ver, el juicio a la verdad, el juicio a la verdad, que sería fantástico, ¿no? Porque es como para llegar a algún lugar. Es lo que hoy debe hacer Marley. Es lo que debe hacer. Pedir el juicio a la verdad. Lo pide el propio denunciante, pero él lo debe pedir por esto que ustedes tan inteligentemente señalan. Acá se está destruyendo una carrera y seguramente una familia y el concepto de que Marley logró en cada uno de los hogares. Claro. No me estoy poniendo como fanática. Me estoy refiriendo solamente a la denuncia 1. A la denuncia de ayer, que ahora me olvidé el apellido, perdón. Molina. Molina. Molina, Molina. La denuncia de Molina. Yo la denuncia de Molina, como abogada, puedo decirles que siempre que tengo sentado a alguien en mi escritorio, yo elijo el caso y hago una evaluación. Yo, con el costo que esto me va a aparejar, yo digo que esa denuncia es inconsistente, general, no tiene ningún tipo de elemento jurídico fiaciente y no creo en esa denuncia. Bueno, ¿qué dice Molina? ¿Qué dice Molina? O sea, que a causa de estos actos sucesivos que toma como un modus operandi, él entró en depresión hace dos años. Entonces, preguntas que surgen y nos encantaría poder hacerle en vivo a Molina, con o sin intermediarios, hablo a su abogado, es, si se dio cuenta que fue víctima de grooming o corrupción de menores en el momento de transitar un proceso terapéutico, en este caso y descubrir que está transitando una depresión, ¿qué tipo de depresión, si está medicado respecto de esa depresión? Digo, quedan muchas preguntas pendientes, que no es dudar de su palabra. ¿Por qué lo digo? Porque hay tres años de relación cercana, muy próxima, un noviazgo, consentida, entre dos adultos, dice Marley, y luego hay más de 20 años donde se visitan, o por lo menos Marley lo visita a él con su expareja en Miami, y hay tal confianza como para que él lo llame y le diga a mi madre necesita ser operada y no tengo a nadie en Buenos Aires que pueda resolver el tema. Por eso digo, me parece que hay todavía muchas preguntas que la justicia seguramente va a hacer. Seguro, pero bueno, esta información que llegó de parte del entorno de Marley, realmente, nada, plantea otro escenario que está bueno también imaginar. Después la justicia es que va a dictaminar la situación, pero habla de una amenaza, habla de la aparición de la religión evangelista, que esto me gustaría aclararlo un poquito, porque ¿de qué manera parece? Porque no queremos ensuciar a ningún tipo de religión. ¿De qué forma parece esta palabra en esta lista? La religión es un dogma, y cada quien puede creer, más en un país libre y laico como el nuestro, en quien más desea, o en el credo que más desea. Hablamos de instituciones religiosas, que detrás de ello, además, hacen, por ejemplo, cursos preparatorios, asistencia psicológica. Ayuda a víctimas. Ayuda a víctimas. Y muchas campañas de todo tipo, incluida la de grooming, que es el acoso virtual. Entonces, esta es una pregunta pendiente. Digo, el entorno de Marley se lo plantea, y estaría bueno preguntárselo a Molina, ¿se suscribió, fue beneficiario de algún tipo de beca para generar contenido audiovisual para ir contra el grooming? Bien, es una pregunta que queda picando. En intrusos le hicieron una nota a Jay Mamón. Que Jay Mamón, me imagino que, al ver hoy en los medios de comunicación,